No sé cómo pagarte ¿Qué precio tiene tu cariño? Diste vida y yo soy el niño El que tiene a la mejor mamá Me cuidas y yo pido Nunca me faltes porque también muero Tú me inculcastes un camino bueno De mi orgullosa te quiero mirar Las noches son muy largas Tú te preocupas y algo a mí me pasa En mis tristezas me das esperanza Y también lloras y me ves llorar Te quiero tanto Tú sabes bien que eres lo que más quiero Y sobre todo siempre estás primero Con tus regaños y también consejos Supiste educar que quiero tanto Que todo falte menos tu presencia Ya me ha tocado sufrir por tu ausencia Se me hace poco decirte que te amo Porque tú me has dado amor en cantidad Y si esto es para ti Que me das tu amor incondicional Efecto Él era Siempre guarda silencio Nunca me dices tus preocupaciones Un cielo gris Un cielo gris lo pintas de colores Y nunca dices que no puedes más Solo te pido tiempo Para cumplirte lo que prometí Hoy tengo sueños que no he cumplido Sé que tu apoyo no me va a faltar Te quiero tanto Tú sabes bien que eres lo que más quiero Y sobre todo siempre estás primero Con tus regaños y también consejos Supiste educar Te quiero tanto Que todo falte menos tu presencia Ya me ha tocado sufrir por tu ausencia Se me hace poco decirte que te amo Porque tú me has dado amor en cantidad Que todo falte menos tu presencia